¡Muy buenos días, miembros del jurado y autoridades! Presente el Centro Educativo de Gregorio Lucheron solicita el permiso para realizar nuestra marcha. Presente el Centro Educativo de Gregorio Lucheron. ¡Muy buenos días! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pelotón B! ¡Un paso a la izquierda! ¡Ya! ¡Avance! ¡Gracias! 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 ¡El centro adoptivo, Gregorio López, solicita lo permiso para la silencia! Se llevan a pasar a la calzada. ¡Planzado izquierdo! ¡Gracias! ¡Esos son los números que tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!